A ver, voy a entrar por aquí, voy a poner, no tengo madera, pero bueno Vale, pues esta... ¡No! ¡Y se queda mi cabeza, al asqueroso! ¡Oh, pequeños! ¡Oh, pequeños! Muy buenas a todos, vaquitas, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Skyblock ¡Lolol! Hoy lo que voy a hacer es, voy a ir a la tienda, ¿sabéis que tengo una tienda aquí en Skyblock? Que yo pongo cosas para venderle a la gente que juega por aquí por el servidor Y voy a intentar bajar porque llevo mucho tiempo sin ir, ¿vale? Vamos a grabar un capítulo de retos, porque si pongo barra retos todavía nos quedan bastantes Sé que van a poner pronto nuevos, en un futuro no muy lejano, ¿vale? Pero mira, por ejemplo, el pastor multicolor, lo voy a intentar hacer O por ejemplo, el de la patata, que es patata venenosa, creo que tengo de sobra por aquí Creo que también puedo hacerlo, ¿vale? Cosas así Mira, con este me dan un caballo, que no vendría bien para la serie, ¿sabéis? Pero bueno, petar las manitas arriba, no está Marquesita jugando hoy conmigo, ¿vale? Voy a grabar solo, porque está de mudanzas En el próximo capítulo va a estar Pero me ha dicho, entra, graba y adelanta un poco los retos Que si no, lo tengo que hacer yo todo O sea que chicos, manitas arriba Y lo que voy a hacer, lo que voy a hacer primero básicamente es ir a la tienda Entonces, me voy a tirar con las elitra Creo que las tenía guardadas en el almacén que tenemos Creo que sí, no lo sé Porque llevo tiempo sin jugar Creo que sí, estaba aquí todo guardado bien, correctamente A ver Les tendré que dar de comer a estas ovejas Necesito cinco de cada color O sea, que el reto es jodido, ¿eh? Es bastante chungo, o sea Por ejemplo, vale, creo que las azules sí que las tengo A ver, ¿trigo hay por aquí? ¿No hay trigo? ¿Dónde está el trigo? Callaros, hombre, que os voy a dar de comer Espérate tú que no se callan Voy a darles un poco de trigo ¿Dónde carajos está el trigo? Me cago en todo, tío ¿No plantamos trigo? Oh my goodness, no sé dónde está el trigo, ¿eh? Mira, aquí hay patata venenosa La voy a ir cogiendo, no sé Porque no sé si te... Necesito 128 patatas venenosas Que es bastante O sea, es mucho, ¿eh? Pero creo que entre... Sí, creo que tengo por todos lados A ver, tío, ¿y el trigo? No tengo trigo Voy a plantar semillas entonces ¿Vale? Es que hemos plantado tantas patatas Por el reto de la patata Pero creo que ya Tenemos de sobra A ver La patata al carajo Que me viene bien para comer, pero ¿Vale? Voy a ir plantando trigo Para darle a las ovejas Y que... Y que vayan haciendo hijos ¿Vale? Cuando yo no mire, claro Esperemos Bueno Yo creo que así ¿Vale? Que se vaya haciendo el trigo y demás Y me voy a tirar a la tienda primero Porque quiero hacer Y coger vuestras cartas Y todo lo que me dejáis Entonces Mira, las elitras Vamos a ponérnoslas Y nos vamos ¡Lolol! A ver Creo que por aquí si me tiro Espérate Vale Uy, 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 uy Hay mucho moj por aquí, ¿eh? Mira el aldeano este El zombi ¡Adiós! Vale Ahí está nuestra tienda ¿Veis que bonita es? Se ve de lujo desde arriba, chaval Es bastante... Esto antes era un almacén Y lo hemos transformado en una tienda ¡Lolol! Vale Pues vamos a ver Que hay por aquí Porque llevo mucho tiempo sin venir La verdad es que llevo un montonazo A ver Esta es la parte de donaciones ¿Veis? Aquí la gente, pues, por ejemplo Viene y dice Toma, te dejo mi cabeza Y voy Mira, están los cofres llenos, ¿eh? Vale, vamos a coger las cabezas Que esto las voy poniendo Cuando pueda ¡Ostras, tú! ¡Madre mía! Hay muchas cabezas, ¿eh? Hay muchísimas cabezas Que tendremos Que son de suscriptores Que las ponemos en En un sitio Que tenemos nosotros Para las cabezas Mira, libros A ver Voy a leer lo que me ponéis Como me pongáis algo muy Verde No lo pongo, ¿eh? A ver ¿Me pueden desbanear De mi isla, please? No, no sé Yo esto no lo llevo, ¿sabes? A ver Me gustaría decirles Que me gustan mucho sus vídeos Y me gustaría salir Visitando islas Y nada más Venga, un saludo Pues cuando entremos Y estemos jugando Intentaremos grabarte Porque claro, ahora no Bueno, pues esta es nuestra tienda Que ahora mismo está todo O sea, tenemos que reponer todo Por ejemplo Mira, el iron Creo que llevo iron encima ¿Por qué no puedo poner? Porque es de marquesita ¿En serio? ¿Lo puso ella? Me cago en la leche Bueno, pues nada Voy a abrir más cofres Que hay por aquí, ¿vale? De donaciones Lo malo es que no llevo Veis, más cabezas Tío, chaval O sea, está lleno de cabezas Esto, ¿eh? Mira, esta es troll Eh... Madre mía No puedo cogerlas todas O sea Es imposible Voy a dejar aquí Aunque sea El iron Aquí que hay Más cabezas Más cabezas Madre mía Mira, otro libro Ah, encantado con aspecto ignio Vale, esto nos va a venir bien Lo voy a coger Y... A ver Bueno, no puedo coger más cabezas ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Vámonos arriba SBU Volver a la isla Sí, ¿por qué aparezco aquí? Bueno, da igual Vale, pues vámonos al... A ver LOL Vale, 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 vale Quiero volar Ahí está lo de los suscriptores Que es el... El mundo este de las cabezas El templo Espérate, que pesaos Vamos a poner aquí Todas las cabezas que he cogido ¿Vale? Y que se vayan reponiendo Todo esto es de suscriptores ¿Veis? Y la verdad es que Ahora mismo O sea... Van quedando pocos puestos O sea... Necesito incluso subir arriba Con una escalera Para colocar lo que tengo que poner ¿Eh? ¡Joder! Pero bueno A ver, voy a poner estas Aunque sea Y voy a hacer el reto De la patata Dios chaval Es que no llego Ya casi, ¿eh? A ver Bueno Esa está repetida Bueno, da igual Es que me la mandan dos veces Va a salir dos veces Pero... Debería de quitarlas A ver Bueno Vamos a... A ver si cojo la patata venenosa Que quiero hacer el reto ya Porque es un reto Que me interesa bastante Entonces... Voy a buscarla Creo que... A ver, cuidado Déjame Déjame en paz Creo que había aquí en los cofres Patata venenosa Que la guardé yo Menos mal que no la tiramos Porque si no... A ver... ¿Dónde está? Mira, 32 más Son 128 ¡Ah! Vale, pues... Me queda todo... Ostras, pues no voy a tener No hay más Tío, si teníamos un montón de patatas Venenosas Vale Vale, creo que ya tengo Vamos a poner barra retos Y... Hacemos así Y ya tenemos el reto completado ¿Vale? El de la patata Vale, otro reto que quiero hacer Es el de las ovejas Pero como no tengo trigo Que es raro también Que no tenga trigo Pero bueno Pues yo teníamos trigo Bastante trigo teníamos A lo mejor está en el almacén Y no lo he visto También puede ser Porque hay que darle de comer A esas gorditas Para que crezcan Y se reproduzcan Y hagan hijos Matamos un montón de ovejas Hace ya tiempo O sea que... Tiene que estar... Caña de azúcar Azúcar y caña de azúcar ¿No? Trigo Aquí estaba Leches Vale, vamos a darle de comer Que vayan haciendo hijos Venir aquí ¡Venir! ¡Hijas mías! Venir aquí, hombre Le voy a dar un poco al azar O sea, le voy a dar así Un poco Aleatoriamente Para que Vayan haciendo ovejas Las azules ya las tenemos Pero... Pero bueno Las grises creo que también Pero aún así ¡Hala! A comer O sea, tenemos todos los colores De las ovejas El problema Va a ser Tener 5 ovejas De cada color Es una locura Lo teníamos que haber hecho Antes este reto Pero... Pero es lo que hay A ver, la roja La roja Eh... Amarillas Ya comido Venga ¿Queréis más? No os puedo dar más Que os ponéis gorditas Mira, ahí hay dos Que han salido verdes Vale Venga Venga Ala Venga Fuera Fuera Tú también Venga gordita Fuera Mira, otra azul O sea Cuando estén todas las ovejas Supongo que si pongo barra retos Y cuando estén todas las ovejas Cliqueando aquí Lo tendremos Pero ahora mismo no ¡Ah, sí! No puede repetir Me lo ha dado como válido, eh Sí O es que ya lo tenía hecho A lo mejor lo tenía hecho No me da cuenta Pero ya lo tengo El reto O sea, no, no, no No comáis más Que si no se me llena esto de ovejas No, no, no Ala A disfrutar del campo Pues Ya tenemos dos retos más Debería de hacer otro Que es el de los caballos Me gustaría tener un caballo En el En el En mi isla Pero necesito conseguir La armadura De los tres tipos Lo que pasa que ponen El Netherfort O sea A ver un momento Tenemos huevos Que todavía no hemos puesto Del ocelote Que están aquí ¿Vale? Pero a día de hoy Todavía, ¿Veis? Ya veréis ¿Veis? El del lobo Y el del ocelote Y a día de hoy No los hemos puesto Ni nada por el estilo Deberíamos de De hacerles una Granja Aposta para ellos Pero necesitamos Otro más Para que se reproduzcan Entonces Vale, voy a intentar hacer El ¿Dónde hay diamante? Necesito diamante Necesito Ah, mira Con esto podría hacer otro reto Si yo pongo barra retos Creo que el de la tierra Es otro, ¿eh? A ver Madre mía Pero de verdad Voy a perder 64 glass Por un reto ¿Eh? Y un huevo de caballo Me dan ¿Me lo han dado? No tiene que ser glass Tiene que ser césped Esto es tierra O sea No nos vale esto ¿Por qué? Bueno, debería de ser lo mismo Pero bueno A ver Nada Qué pena No sé realmente Tiene que ser glass O sea Con césped Pues La voy a guardar aquí Ya cuando venga Cuando venga Es que no tengo De césped No Tendría que En fin No Vale, pues Vamos a intentar hacer el reto Con el huevo del caballo Pero Con las armaduras Que si no recuerdo No recuerdo mal No me acuerdo bien Como se hacían Pero bueno Voy a intentarlo A ver Mira, aquí hay a iron Creo que necesitaba lana Se ponía uno de lana En medio, creo Estoy casi seguro Voy a coger Además Creo que era gris Y todo O sea que imagínate A ver, ovejitas Os voy a cortar Un poco el pelo A las grises Donde están unas tijericas De cortar De podar A ver ¿No hay? Yo me tengo que hacer Hasta 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 las tijeras Hago en todo, eh No tenemos Pues las tendré que hacer Vale, vamos a hacer aquí Unas tijeritas ¿Dónde están? ¿Por qué? Ah, aquí Leches Que no las veía Vamos a coger Lana gris Es que creo que era Con la gris No me acuerdo bien Pero Vale Creo que era Con la gris Quitaros Vale, ahora Creo que sí que podría hacer La armadura de caballo Debería de salirme Aquí, eh Si no recuerdo mal Era con Iron Y Y rodeándolo Con uno de lana Pero no Parece que no, eh No sé por qué Que este reto A lo mejor es que Fíjate Es que me dan un caballo Y me vendría muy bien Un caballo, tío Porque otros retos Esto ya, por ejemplo Pues Nivel 2000 De tu isla Esto es una locura Que todavía nos queda Un poco Pero bueno Y van a poner nuevos retos Muy pronto O sea que Bueno Voy a hacer una cosa Voy a dejar el vídeo aquí Y voy a intentar Craftear las armaduras Para que el próximo capítulo Tengamos dos caballos Uno Por la armadura De los caballos Y otro Por el glass Que ahora veremos A ver Voy a revisar un poco Porque Habrá alguna forma Vale Quiero dos caballos Si que creen Espero que os haya gustado Petad las manitas arriba Hoy va a haber dos vídeos En el canal Si os pasáis un poco más tarde Es un troleo O sea que pasaros Es dentro de una hora y media Dos está el otro Vale Un saludo Y hasta la próxima gente Votame like O pequeños